Bienvenidos. Welcome to Spanish Hub, your gateways to Spanish Mastery. Pasa el pan. Bebe agua aquí. Bebe agua aquí. Come más lento. Come más lento. Ve a dormir. Ve a dormir. Llama al médico. Pide una pizza. Usa el baño. Enciende la luz. Apaga la televisión. Apaga la televisión. Juega afuera. Juega afuera. Habla más fuerte. Habla más fuerte. Escucha la música. Escucha la música. Canta una canción. Canta una canción. Salta más alto. Salta más alto. Corre más rápido. Corre más rápido. Espera un momento. Espera un momento. Mira esto. Mira esto. Lee el libro. Lee el libro. Escribe tu nombre. Escribe tu nombre. Limpia la mesa. Limpia la mesa. Cocina la cena. Cocina la cena. Lava los platos. Lava los platos. Corta el pastel. Corta el pastel. Pinta el cuadro. Pinta el cuadro. Dibuja un gato. Dibuja un gato. Vende el carro. Vende el carro. Compra pan fresco. Compra pan fresco. Cambia tu camisa. Cambia tu camisa. Envía el correo. Envía el correo. Trae tu mochila. Trae tu mochila. Llena el vaso. Llena el vaso. Vacía la basura. Vacía la basura. Cruza la calle. Cruza la calle. Sigue derecho. Sigue derecho. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Dobla a la derecha. Dobla a la derecha. Detén el carro. Detén el carro. Suelta el perro. Suelta el perro. Toca la puerta. Toca la puerta. Abraza a mamá. Abraza a mamá. Amá a todos. Amá a todos. Da las gracias. Da las gracias. Pide disculpas. Pide disculpas. Abraza a mamá. Ofrece tu ayuda. Ofrece tu ayuda. Prueba la comida. Prueba la comida. Visita a abuelos. Visita a abuelos. Respeta las reglas. Respeta las reglas. Recoge tus juguetes. Recoge tus juguetes. Ordena tu cuarto. Ordena tu cuarto. Planifica el viaje. Planifica el viaje. Recuerda la fecha. Recuerda la fecha. Olvida el problema. Olvida el problema. Repite la palabra. Repite la palabra. Contesta la pregunta. Contesta la pregunta. Sigue las instrucciones. Sigue las instrucciones. Celebra tu éxito. Celebra tu éxito. Evita los dulces. Evita los dulces. Conserva la calma. Conserva la calma. Mantén la distancia. Mantén la distancia. Ahorra tu dinero. Ahorra tu dinero. Invierte sabiamente. Invierte sabiamente. Agradece la ayuda. Agradece la ayuda. Expresa tus sentimientos. Expresa tus sentimientos. Mejora tus habilidades. Mejora tus habilidades. Descubre el secreto. Descubre el secreto. Resuelve el problema. Resuelve el problema. Alcanza tus metas. Alcanza tus metas. Supera tus miedos. Supera tus miedos. Valora tus amigos. Valora tus amigos. Protege el ambiente. Protege el ambiente. Conserva energía. Conserva energía. Reduce el desperdicio. Reduce el desperdicio. Recicla el papel. Recicla el papel. Cuida tu salud. Cuida tu salud. Disfruta el momento. Disfruta el momento. Vive tus sueños. Vive tus sueños. Sigue aprendiendo. Sigue aprendiendo. Trabaja duro. Trabaja duro. Juega limpio. Juega limpio. Ama tu vida. Ama tu vida. Viaja seguro. Viaja seguro. Come saludable. Come saludable. Bebe suficiente. Bebe suficiente. Descansa bien. Descansa bien. Sonido. Descansa bien. Descansa bien. Gracias.